¡Ey! Muy buenas a todas y a todos, soy JeraxCode y os traigo un nuevo gameplay, bastante viejo la verdad, pero vamos, creo recordar que era un 27-5 con la M4, no me hagáis mucho caso, pero creo que era algo así. Sí, ya sabéis, un arma que, bueno, a pesar de que me guste, no suelo traer muchos gameplays con ella, creo que he traído uno o dos, como mucho, pero bueno, como voy diciendo, es una partida vieja, ¿no? Lo siguiente, pero como por suerte los gameplays no tienen fecha de caducidad, pues lo podemos seguir trayendo, ¿no? Bien, y aparte en definitiva, hoy venía a hablaros un poco de todo, menos del gameplay. A ver, ¿de qué iba a hablaros? Bueno, pues es bastante sencillo, como muchos sabréis, también juego al LoL, no solamente me dedico a jugar Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, No, también juego al LoL, es decir, al League of Legends. La verdad es un juego que me gusta mucho y lo veo un juego bastante bueno a nivel competitivo, ¿no? No, también es bueno para jugar así con amigos, es muy bueno, solo no tanto, pero para jugar con amigos sí. En fin, voy a dejar de intentaros convencer para que lo probéis. El caso es que voy a empezar a traer algunos gameplays del LoL, es algo, vamos, es un juego que está muy infravalorado para lo que es. Y creo que a todos nos puede gustar, ¿no? A mí me gusta jugarlo y a lo mejor, pues, no soy ningún experto, pero en algunos aspectos sí que me manejo, ¿no? Y a lo mejor sea algo que vosotros no sabéis, si vosotros sabéis algo que yo no sé, íbamos aprendiendo todos, ¿no? Del League of Legends. Bueno, volviendo un poco al gameplay, mirad al campero ese que me mata ahí, tumbado, no pasa nada, no pasa real y absolutamente nada. Bien, la verdad es que ya echaba de menos volver a comentar porque he llevado ya un tiempo sin comentar por falta de tiempo, bueno, y me matan. En fin, como diciendo, no he tenido mucho tiempo para comentar, pero a ver si ahora, pues, vuelvo a tener algo de tiempo y, en definitiva, pues, vuelvo a subir también alguna que otra pública porque llevo ya un par de días que nada más que subo competitivo y, en definitiva, pues, las públicas también están bien, ¿no? Están muy bien para subirlas o, por lo menos, pues, igual a la gente que no le gusta tanto el competitivo, pues, se le hace más ameno ver una pública que ver un 4 contra 4 de dos clanes, ¿no? Que aunque, en definitiva, a lo mejor hay un poco más de nivel en esa partida de competitivo, pero, no sé. No, seguramente he visto desde fuera, si no lo entiendes, igual le falta algo de chispa, ¿no? En fin, como veis, lo que siempre hago es intentar tomar la parte esta del medio. Según tomas esta parte, pues, ya tienes la partida ganada y de paliza, ¿no? Mirar, mirar dónde se pone el notas, en fin. Eh, como voy diciendo, esa parte, el equipo que la esté controlando va a ganar la partida siempre o casi siempre. Vamos, me atrevería a decir siempre, pero no campeando, ¿no? No es decir, poniéndote en una posición de arriba y de ahí que no te saque nadie, sino irte moviendo, llevándola más o menos controlada, entre el equipo la controláis. Por cierto, en esta partida creo recordar que estaba jugando con el rey avuelto, no me hagáis mucho caso. Sí, miradle. Y, bueno, y como digo, es una partida, vamos, como ya he dicho antes, es una partida viejísima que todavía no sé por qué no había llevado. Porque, vamos, muestra claramente cómo hay que moverse, ¿no?, en un mapa de forma segura, ¿no? Claro, ya sabéis que es lo que siempre estoy haciendo yo, ¿no?, ir corriendo de un lado a otro del mapa. Bueno, hasta cierto punto. Mirar, atención, este fallo, a este le he matado, seguro que le he matado. Bueno, ahora vamos a por ese... Vaya, en segunda oportunidad. Creía que me había hecho antes una doble baja, y al final pues resulta que no. Que uno se había quedado en segunda oportunidad. Bueno, no es un gameplay mío si no hay un fail. Es la marca, es una marca, ¿no?, que ya llevo. En fin. Bueno, este gameplay ya se está acabando. Ya veis qué paliza les dimos, pero paliza impresionante. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. No haberos dado mucho la chapa. Y nos vemos en el próximo gameplay, que habrá más y mejor. Como siempre. Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!